Nancy, aquí jugamos hoy. Un día en su habitación mágica. El espejito mágico se ilumina. Adivina, Ernesto, qué disfraz llevo puesto. Princesa. Pirata. Doctora. A la rueda, no a tu cama. Ya es hora. ¡Mamá, Nancy! Nancy, un día en su habitación mágica. ¡Mamá, Nancy! Yeah, Jaggers, go Jaggers, let's go Jaggers. Yo tengo una pastilla. ¡Mam, Jaggers! Son totales, Winnie Morgan, ¿quién estáis? Es guay pa' la pop, canta y nos encanta. Megan va y siempre conectada. ¿Qué pasada? Sus esprim, vuela con sus skates. Y está allí me ropa al mundo. Tu nenuco interactivo juega al veo-beo. Y alutina, lo adivina. Mira. Veo-beo. ¿Qué ves? ¿De qué colores? Lila. Blaquito. No. Y pupótamo. Sí. Oh, yeah, a number one. Nenuco, es tu turno. Veo-beo. ¿Qué ves? Contigo juego, juego. Nenuco, veo, veo. Una super box de Pim y Pond. Con super heroínas. Corre que se acaban. Mix es más. Ver para creer. Peluquería científica. Project MC Square. Experimentas creando cosméticos. Para ponerte guapa y maquillar a McKayla. La única electro mágica. Peluquería científica MC Square. Y descubre los sorprendentes experimentos y vestidos de tus nuevas muñecas MC Square. We love you, tu mascota robot. Crea tu mascota robot encajando sus piezas. Es muy fácil. Elige los ojos. Ponle su nariz y oliendo su zanahoria. O tocando su cola, saltará feliz. We love you, tu mascota robot. Project MC Square. Tu video bolso te hará brillar. Crea tus diseños, qué guay. O elige los que hay. Y a tus amigas, mensajes de colores. Les envías. Video bolso MC Square. Y para guardar tus secretos de espía. O mensajes ocultos. Diario MC Square. Pinipón, camón, camón. Mira, el piniclub de hípica. Michelle ducha su caballo. Y elige para él, pelo y cola. Esta de bolas, mola. Vamos a saltar. Camón, camón, pinipón, pinipón. Camón, camón, pinipón. Bravo, ya tenemos campeón. Michelle vuelve a ganar. Ahora se lleva el piniclub de hípica. Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Un día de aventuras a caballo. Relincha de verdad. ¡Huala, qué gran amazona! Y lleva casco, chaleco, botas. ¡Qué mona! ¡Salta a la valla! ¡Vaya salto! Toma tu cena. ¿Nos trenzamos la melena? Nancy, un día de aventuras a caballo. Nancy. Little Letters. Era tu sueño y se ha hecho realidad. Sleepy Kitty. Lo has de cuidar. Pide su leche. Y maúlla contento. Te quiero, Sleepy Kitty. Es mejor que un carrito. ¡Y qué bonito! Nenuco siempre conmigo. Llego y juego. Abre su maletín y prepara su comidita. Toma, Nenuco. De postre, tu galletita. Y también es mochila. ¡Qué chula! Llevarlo es más divertido. Nenuco siempre conmigo. Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Un día veterinaria de unicornios. Mira, pobrecito, le salen granitos. Con agua calentita se los quito. ¡Aa, Nancy! Si ha roto un hueso, es cayola de yeso. ¿Ya está dura? Le curas, le pones guapo y listo. ¡Aa, Nancy! Nancy, un día veterinaria de unicornios. Nenuco hermanitas a la pelu. ¡Ay, qué pelo! Soy la mejor peluquera. Y esta pelu es de primera. A lavar. Lavapelo. A secar. Bajo el secador. A peinar. ¡Qué tijeras! ¡Uh, qué ritos! Los aliso con la plancha de pelo. ¡Y un montón de accesorios! Nenuco hermanitas a la pelu. Pinipón, isla mágica de sirenas y piratas. Mágicamente sube la cascada. Perla va. ¡Qué pasada! Los toboganes y al mar. ¡Camón, camón, pinipón, pinipón! ¡Hola, pirata, qué club tan guay! ¡Es una trampa! ¡Bye, bye! Desembarca en la isla mágica de sirenas y piratas. ¡Camón, camón, pinipón! ¡Mix is Max! ¡Camón, camón, pinipón!